Hoy, del escritor mexicano Amado Nervo, ofrecemos dos libros. El primero, de título, El diamante de la inquietud. Le sigue, El bachillén. Amado Nervo fue un poeta y escritor mexicano perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero no pudo serlo, de número, por residir en el extranjero. Y ahora damos comienzo. Espero que estos libros te gusten. El diamante de la inquietud. Un libro de Amado Nervo. Amigo, yo ya estoy viejo. Tengo una hermosa barba blanca, que sienta admirablemente a mi cabeza apostólica. Una cabellera tan blanca como mi barba, ligeramente ensortijada. Una nariz noble de perfil aguileño, una boca de gruesos y golosos, que usó los frutos mejores de la vida. Amigo, soy fuerte aún. Mis manos almentosas podrían estrangular leones. Estoy en paz con el destino, porque me han amado mucho. Se les perdonarán muchas cosas a muchas mujeres, porque me han amado en demasía. He sufrido, claro, pero sin los dolores. ¿Valdría la pena vivir? Un inglés humorista ha dicho que la vida sería soportable sin los placeres. Yo añado que sin los dolores sería insoportable. Sí, estoy en paz con la vida. Amo la vida. Como Diderot, sufriría con gusto diez mil años las penas del infierno con tal de renacer. La vida es una aventura maravillosa. Comprendo que los espíritus que pueblan el aire, ronden la tierra deseando encarnarse. No escarmientan, dirán. No, no escarmientan. Las hijas de los hombres los seducen, desde los tiempos misteriosos de que habla el Génesis. Una serpiente invisible les cuchichea. ¿Quieres empezar de nuevo? Y ellos responden al segundo, al tercero, al décimo requerimiento. Sí. Y cometen el pecado de vivir. Porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Yo, amigo, seré como ellos. Ya estoy viejo, moriré pronto. Pero la vida me tienta. La vida prometedora no me ha dado aún todo lo suyo. Sé yo que sus senos altivos guardan infinitas mieles. Solo que la nodriza es ávara. Y las va dando gota a gota. Se necesitan muchas vidas para exprimir algo de provecho. Yo volveré, pues, volveré. Pero ahora, amigo mío, no es tiempo de pensar en ello. Ahora es tiempo de pensar en el pasado. Conviene repasar una vida antes de dejarla. Yo estoy repasando la mía. Y en vez de escribir memorias, me gusta desgranarlas en narraciones e historias breves. ¿Quieres que te cuente una de estas historias? Sí, con tal de que en ella figure una hermosa mujer. En todas mis historias hay hermosas mujeres. Mi vida está llena de dulces fantasmas. Pero este fantasma de la historia que te voy a contar, mejor dicho, de la confidencia que te voy a hacer, es el más bello. ¿Qué nombre tenía entre los humanos? Se llamaba Ana María. Hermoso nombre. Muy hermoso. Oye, pues, amigo. La historia de Ana María. Que dónde la conocí, verás. Fue en América, en Nueva York. ¿Has ido a Nueva York? Es una ciudad monstruosa, pero muy bella. Bella sin estética. Con un género de belleza que pocos hombres pueden comprender. Y vayó bobeando hasta donde se puede bobear en esa nerviosa metrópolis en que la actividad humana parece una cara. Y vayó bobeando y divagando por la octava avenida. Miraba. ¡Oh, vulgaridad! Calzado, calzado por todas partes, en casi todos los almacenes, ese calzado sin gracia, pero lleno de fortaleza que, ya conoces amigo, y con el que los yanquis posan en el jicaí, decididamente el pie en el camino de la existencia. Me detuve ante uno de esos escaparates innumerables y un par de botas más feas, más chatas, más desmesuradas y estrafalarias que las vistas hasta entonces, me trajeron a los labios esta exclamación. Parece mentira. Parece mentira. ¿Qué dirás? No sé. Yo solo dije, parece mentira. Y entonces, amigo, advertí, escúchame bien, advertí, que muy cerca, viendo el escaparate contiguo, dedicado a las botas y zapatos de señora, estaba una mujer, alta, morena, pálida, interesantísima, de ojos profundos y cabellera negra. Y esa mujer, al oír mi exclamación, sonrió. Yo, al ver su sonrisa, comprendí, naturalmente, que hablaba español. Su tipo de mal lo decía bien a las claras, o a las oscuras, más bien por su cabello de épano y sus ojos tan negros que, no parecía sino que llevaba luto por los corazones asesinados, y que los enlutaban todavía más, aún el remordimiento. —¿Es usted española, señora? —le pregunté. No contestó, pero seguía sonriendo. —Comprendo —añadí. Comprendo que no tengo derecho para interrogarla, pero ha sonreído usted de una manera. —¿Es usted española, verdad? Y me respondió con la voz más bella del mundo, —Sí, señor. —¿Andaluza? Me miró sin contestar con un poquito de ironía en los ojos profundos. Aquella mirada parecía decir, —¡Vaya un pregunto! Se disponía a seguir su camino, pero yo no he sido nunca de esos hombres indecisos que dejan irse, quizá para siempre, a una mujer hermosa. Además, no me empujaba hacia ella a mi destino. —Perdone usted mi insistencia, le dije, pero llevo más de un mes en Nueva York. Me aburro como una ostra. Doctos autores afirman que las ostras se aburren, ellos sabrán por qué. No he hablado desde que llegué una sola vez español. Sería en usted una falta de caridad negarme la ocasión de hacerlo ahora. Permítame, pues, que con todos los respetos y consideraciones debidas, y sin que esto envuelva la menor ofensa para usted, le invite a tomar un refresco, un ice cream soda, o, si a usted le parece mejor, una taza de té. No respondió y echó a andar lo más deprisa que pudo, pero yo apreté el paso y empecé a esgrimir toda la elocuencia de que era capaz. Al fin, después de unos cien metros de recorrido a gran velocidad, noté que alguna frase mía más afortunada que las otras lograba abrir la becha en su curiosidad. Insistí empleando afiladas sutilezas dialécticas y ella aflojó aún el paso. La partida estaba ganada. Por fin, con una gracia infinita, me dijo. No sé qué hacer. Si le respondo a usted que no, va a creerme una mujer sin caridad y si le respondo que sí, va a creerme una mujer liviana. Le recordé enseguida a la redondilla tesor Juana Inés. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no se admite sin grata y si os admite es liviana. Eso es, exclamó. ¡Qué bien dicho! Le prometo a usted que me limitaré a creer que sólo es usted caritativa, es decir, santa, porque como dice el catecismo del padre Ripalda, el mayor y más santo para Dios es el que tiene mayor calidad, sea quien fuere. En ese caso acepto una taza de té y buscamos, amigo, un rinconcito en una pastelería elegante. Ocho días después nos habíamos ya encontrado siete veces. ¡Siete veces, amigo! El número por excelencia, el que, según el divino Valles, no produce ni es producido, el rey de los impares gratos a los dioses. Y en cierta tarde, un día de mayo, a las seis, iniciada ya una amistad honesta, delicada, charlábamos en un frondoso rincón del Central Park. En ocho días se habla de muchas cosas. Yo tenía treinta y cinco años y había amado ya por lo menos cuarenta veces, con lo cual dicho está que había ganado cinco años, al revés de cierto famoso ávaro, el cual murió a los ochenta años, harto de despellejar al prójimo y es voz pública que decía. Tengo ochenta y dos años y solo ochenta millones de francos. He perdido pues dos años de mi vida. Aquella mujer tendría a lo sumo veinticinco. A estas edades, el dúo de amor empieza hablando lento, reflexivo, es una melodía tenue, acompasada, un andante maestoso. Estábamos ya pues, después de aquella semana, en el capítulo de las confidencias. Mi vida, me decía ella, no tiene nada de particular. Soy hija de un escultor español que se estableció en los Estados Unidos hace algunos años y murió aquí. Me casé muy joven, enviudé hace cuatro años, no tuve hijos, desgraciadamente. Poseo un modesto patrimonio, lo suficiente para vivir sin trabajar o trabajando en lo que me guste. Leo mucho, soy relativamente feliz, un poquito melancólica. ¿No dijo Víctor Hugo que la melancolía es el placer de estar triste? Eso es, asintió sonriendo. ¿De suerte que no hay un misterio, un solo misterio en su vida? Creo que sí, porque nunca he visto ojos que más denuncien un estado de ánimo doloroso y excepcional. ¿Qué vida no tiene un misterio? Me pregunto a su vez. Misteriosamente. ¿Pero es que usted, por desgracia, poeta o por ventura, que, hacerlo forzosamente, había de ser por ventura, como dice el paje de la gitanilla? Ni por ventura, ni por desgracia. Pero me parece imposible que unos ojos tan negros, tan profundos y tan extraños como los de ustedes nos recaten algún enigma. Uno, esconden. Eureka, ya lo decía yo. Uno, esconden. Y es tal que más vale no saberlo. Quien me ame será la víctima de este enigma. ¿Pues? Sí, óigalo usted, para que no se le ocurra amarme. Yo estaré obligada por un destino oculto que no puedo contrarrestar a irme a Nueva York un día para siempre, dejándolo todo. ¿A dónde? A un convento. ¿A un convento? Sí, es una promesa, un deber, una determinación irrevocable. ¿A un convento de España? ¿A un convento de... no sé, ¿de dónde? ¿Y cuándo se irá usted? No puedo revelarlo, pero llegará un día, debe llegar forzosamente un día en que yo me vaya. Y me he de ir repentinamente, rompiendo todos los lazos que me liguen a la tierra. Nadie, nada, óigalo usted bien, podrá detenerme ni siquiera mi voluntad, porque hay otra voluntad más fuerte que ella, que la ha hecho su esclava. ¿Otra voluntad? Sí, otra voluntad, impisible. Escaparé pues una noche de mi casa, de mi hogar. Si amo a un hombre, me arrancaré en sus brazos, si tengo fortuna, la volveré en la espalda, y calladamente me perderé en el misterio de lo desconocido. Pero si yo la amara a usted, si yo la adorara, si yo consagrase mi vida y dalotrarla, haría lo mismo. Una noche usted se acostaría a mi lado y por la mañana encontraría la mitad del lecho vacía, vacía para siempre. Ya ve usted, añadió sonriendo, que no soy una mujer a quien deba amarse. Al contrario, es usted una mujer a quien no se debe dejar de amar. Allá usted. No crea que esto que le digo es un artificio para encender su imaginación. Es una verdad leal y sincera. Nada podrá detenerme. ¿Quién sabe usted? ¿Qué sabe usted? exclamé. ¿Qué sabe usted si una fuerza podría detenerla? El amor, por ejemplo. Si el destino para castigarla hace que enloquezca usted de amor por otro hombre. Es posible que yo enloquezca de amor, ya que los pobres mortales siempre estamos en peligro de enloquecer de algo. Pero aun cuando tuviese que arrancarme el corazón, me iría. ¿Y si yo le jurase a mi vez amarla y hacerla que me amase de tal modo que faltara usted a su promesa? ¿Juraría usted en vano? ¿Me provoca usted intentarlo? ¡Ay de mí, yo no! Yo le ruego, le suplico, al contrario, que no lo intente. ¿Cómo se llama usted? Creo que ocho días de amistad me dan derecho a preguntar su nombre. Ana María. Pues bien, Ana María, yo la amaré como nadie la ha amado. Usted me amará como nadie ha amado, porque lo merece fuerza de solicitud incomparable de ternura infinita. Es posible, pero aun así desapareceré. desapareceré irrevocablemente. Nuestro idilio siguió su curso apacible y un poco eclógico bajo las frondas y un mes después de lo relatado en otra tarde tan bella como la que, con sus luces de no es acaricio nuestras primeras confidencias, yo me presenté a Ana María de levita y sombrero de copa. ¿De dónde viene usted tan elegante? Me preguntó. De casa no he visto a nadie. No he hecho ninguna visita. Entonces, vengo con esta indumentaria relativamente ceremonial porque voy a realizar un acto solemne. Jesús me asusta a usted. No hay motivo. ¿Va usted a matarse? Algo más solemne aún. Moratín coloca las resoluciones extremas en este orden. 1. Meterse a traductor. 2. Suicidarse. 3. Casarse. Yo he adoptado la más grave, la tercera resolución. ¿Qué atrocidad? ¿Y con quién va usted a casarse? Con usted. Vengo a pedirle su mano y por eso me he vestido como para una solemne vespertina. ¡Qué horror! Pero, ¿habrá usted en serio? Absolutamente. Ya voy creyendo que no es usted cuerdo como la segura. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué casarse con una mujer desconocida, con una extranjera a quien usted acaba de encontrar, de quien no sabe más que de ella que ha querido contarle me parece infantil, por no decir otra cosa? ¿Por no decir tonto? Suelta usted la palabra. ¿Hay acaso matrimonio que no sea una tontería? Ella añadió sin hacer hincapié en mi frase. A menos que me conozca usted por referencias secretas que se haya valido de la policía privada, de un detective privado y haya usted obtenido datos tranquilizadores. Por lo demás, en Estados Unidos casarse es asunto de poca monta. Se divorcia uno tan fácilmente. Con hacer un viaje a Dakota del Norte o del Sur, todo está arreglado en unas cuantas semanas. Yo estoy dispuesto, señora, a casarme con usted a la española en una iglesia católica con velaciones, con música, con Mettelsson y Wagner, padrinos, testigos, fotografía, el magnesio, etc. ¿Qué ocurrente? He dicho que vengo a pedir su mano, esta incomparable mano que parece dibujada por Oplein en su retrato de la duquesa de Milán o por Van Dijk. ¿Quiere usted que hablemos de otra cosa? Quiero que hablemos de esto y nada más que de esto. Pero... No hay pero que valga, señora. Supongamos que lo que voy a hacer es una simpleza. Lo diré más rudamente aún y con perdón de usted, una primada. ¿No tengo el derecho a los 35 años soltero, rico, libre de correr mi aventura tonta o divertida, audaz o vulgar? Usted tiene ese derecho, pero yo tengo el mío de decir que no. ¿Y por qué? Porque lo que le insinué la otra tarde es una verdad, porque en determinada hora de mi vida debo irremisiblemente romper los lazos que me unen a la tierra, quebrantar los apegos todos hasta el último y desaparecer. ¿Quién sabe si usted, señora, es la que no está cuerda y el amor y la locura o la cordura por excelencia va a sanarla? Si quiere salvar a una mujer, ha dicho Zaratrustra, hazle madre. Usted no ha sido madre, una madre no se va en convento dejando a su hijo. Santa Juana Francisca Afremio de Chantal se fue, pasando por sobre el cuerpo de su hijo Celso Benigno para quien impedírselo se había tendido en el umbral de la puerta. Tiene usted cierta erudición piadosa. Piadosamente me educan. Piadosa quiero yo que sea mi mujer. Vuelve usted a las andadas. ¿No le he dicho que vengo a pedir su mano? Ana María, añadí, y a mi pesar en mi voz sonaba ya a metal de la emoción Ana María aunque parezca mentira yo la quiero a usted más de lo que quisiera quererla. Ana María, sea usted mi mujer. Bye and bye respondió con una sonrisa adorable. Sea usted mi mujer, vamos, responda, se lo suplico, necesito saberlo ahora mismo. ¿Aún cuando un día me vaya y le abandone? Mire usted que ese aunque es muy grave. Pues bien sea. Y aquella tarde ambos volvimos del brazo pensativos y afectuosos por las febriles calles de la Cartago moderna al tiempo que los edificios desmesurados se encendían fantásticamente. Una mañana que, comprenderás, amigo, debió ser necesariamente luminosa, cumplidas todas las formalidades del caso, celebramos a la María y yo nuestro matrimonio. Hicimos después registrar el acta en nuestros respectivos consulados y santas pascuas. Un espléndido tren, uno de esos vastos inconfortables trenes de Nueva York central en Hudson River, nos llevó a Búfalo, ciudad que siempre me ha sido infinitamente simpática y de allí nos fuimos en tranvía eléctrico al Niágara. Queríamos pasar nuestros primeros días de casados al borde de las cataratas, haciendo viajes breves a las simpáticas aldeas vecinas del Canadá. Me parecía que el perenne estruendo de las aguas había de aislar nuestras almas, cerrando nuestros oídos a todo rumor que no fuese su monótono y divino rumor milenario. Me parecía que perpetuo caer de su linfa portentosa habría de subirnos en el éxtasis propicio a toda comunión de amor. Y así fue. A veces, forrados de impermeables oscuros, excursionábamos Ana María y yo, acompañados de un guía silencioso y discreto. ¿Y dónde habéis encontrado esa perla de los guías? preguntarás. Excursionábamos, digo, bajo las cataratas. La móvil cortina líquida, toda vuelta espuma, nos segregaba del mundo. Un estruendo formidable nos envolvía, sumergiendo en una especie de éxtasis monista. Millones de gotas de agua nos azotaban el rostro y ella y yo, cogidos de la mano, ajenos a todo lo que no fuese aquel milagro, nos sentíamos en un mundo sin dimensiones ni tiempo, en el cual éramos dos gotas de agua cristalinas y conscientes, que se despeñaban, se despeñaban con delicia, sin cesar, en un abismo verde, color real mexicano, con florones de espumas fosforexcentes. Si yo fuera músico, te describiría, amigo, nuestra vida durante aquellos días prodigiosos. Solo un Beethoven o un Mozart podría hacerte comprender nuestro éxtasis. La palabra, ya lo sabemos, es de una impotencia ridícula para hablaros de estas cosas que no están en su plano, más allá de ciertos estados del alma, apenas una sonata de Beethoven es capaz de expresiones coherentes y exactas. Ana María me amaba con un amor sumiso, silencioso, de intensidad no soñada, pero sin sobresaltos. Éramos en uno del otro con toda la mansa plenitud de dos arroyos que se juntan en un río y que caminan después copiando el mismo cielo, el propio paisaje. Muchas mujeres, amigo, como te dije al principio, me hicieron el regalo de sus labios, pero ahora, cuando las veo desfilar como fantasmas por la zona de mis recuerdos, advierto que ninguna de aquellas visiones tiene la gracia melancólica, la cadencia remota, el prestigio misterioso de Ana María. Nunca, amigo, en ninguna actitud alegre o triste, enferma o lozana, fue vulgar. Siempre hubo en sus movimientos, en sus gestos, en sus palabras musicales, un sortilegio en la expresión general de su hermosura, esa extrañeza de proporciones sin la cual, según el gran recardo, no hay belleza exquisita. Tres encantos por excelencia, que a muchos se embelezan porque no saben lo que son, había yo soñado siempre en una mujer, el encanto en el andar, el encanto en el hablar, y el encanto en los largos cabellos. Una mujer que anda bien, que anda con un ritmo suave y gallardo, es una delicia perpetua, amigo, verla y venir por la casa, es una bendición. Pues, ¿y la música de la voz? La voz que te acaricia hasta cuando es un timbre, hay enojo, la voz que añade más música a la música eterna y siempre nueva de los te quiero. en cuanto a los cabellos abundantes que el sencillo niño del tocado casero caen en dos trenzas rubias o negras, las de Ana María eran de una negrura sedosa e incomparable, son, amigo, un don para las manos castas que los acarician, como pocos dones de la tierra. ¿Puede un hombre quedar ciego para siempre? Y si su mujer posee esos tres encantos, seguirlos disfrutando con fruición inefable. Oirá los pasos cantenciosos ir y venir familiarmente por la casa. En su oído alerta y aguzado por la ceguera, sonará la música habitual y deliciosa de la voz amada. Y las manos sabias y expertas que han adquirido la delicadeza de las antenas trémulas de los insectos, alisarán los caballos de seda que huelen a bosque virgen, a agua y a carne de mujer. Pues, con ser tanto, no eran esas tres cosas las olas que volvían infinitemente amable a Ana María. Toda su patria, toda su Andalucía, con su triste mora recogida y religiosa, con su grave y delicado emberezo estaba en ella. Y además, ese no sé qué enigmático que hay en la faz de las mujeres que me han peregrinado asad por tierras lejanas. Yo dije en alguna ocasión hace muchos años, eres misteriosa como una ciudad viste de noche. Así era Ana María. En cierta ocasión, después de un paseo ideal a la luz de la luna, que hacía de las cataratas un hervidero de ópalos, yo, cogiendo la mano derecha de Ana María y oprimiéndola amorosamente contra mi corazón, pregunté a mi amada, ¿no te irás, verdad? No te irás nunca. Es falso que un día al despertarme de encontrar la mitad de mi lecho vacío. ¿Por qué le hice aquella pregunta? La idea fija, la horrible y fatal idea, que dormía en su espíritu, se despertó de pronto y se asomó a sus ojos. Todo su rostro se demudó, su frente se puso pálida y un sudor frío emperló trágicamente, se estremeció con brusquedad y acercando su boca mi oído me dijo con voz cultural, sí, me iré, será fuerza que me vaya. ¿No me quieres pues? Y repegándose a mí con ímpitu respondió casi sollozando, sí, te quiero, te quiero con toda mi alma y eres mejor de lo que yo creía, eres más bueno y más noble que los que yo pensaba, pero es fuerza que me falla. ¿Qué secreto es ese tan poderoso Ana María que te pueda arrancar de mis brazos? Mi solo secreto, lo único que no te he dicho. Un día, ¿lo recuerdas? La víspera de nuestro matrimonio te pedí que no me preguntases nada y tú me lo prometiste, es cierto, no te preguntaré más. Y los dos permanecimos silenciosos escuchando el estruendo lejano de las cataratas. Después de algunos momentos de silencio, ella inquirió tímidamente, ¿me guardas rencor? No, ¿te arrepientes de haberme casado conmigo? No, nunca. ¿Estás triste? Sí, pero descuida, no te preguntaré más. Reclinó su cabeza sobre mi hombro y dijo, te quiero, te quiero, lo sabes, pero es culpa mía si la vida ha puesto sobre mi alma el fardo de una promesa. Y se puso a llorar dulcemente, muy dulcemente, en el estruendo del niágara, aquel delicado sollozo de mujer parecía perderse, como parecen perderse todas las angustias en el seno infinito del abismo indiferente. ¿Cuántas veces mirando la noche estrellada me he dicho? cada cada uno de esos soles gigantescos alumbra mundos y de cada uno de sus mundos surge un enorme grito de dolor el dolor inmenso de millones de humanos pero no lo oímos la noche permanece radiante y silenciosa ¿a dónde va ese dolor inconmensurable? ¿en qué oreja invisible resuena? ¿en qué corazón sin límite repercute? ¿en qué alma divina se refugia? ¿seguirá surgiendo así inútilmente y perdiéndose en el abismo? Y una voz interior me ha respondido no nada se pierde ni el delicado sollozo de Ana María dejaba de vibrar en Engueter a partir del ruido de las cataratas ni un solo dolor del dos mundos deja de sonar en el corazón del padre yo te estoy leyendo en los ojos una ironía amigo me parece como que dices vaya un tonto de encargo y de remate vaya un sentimental marido vaya uno más el amigo en eso pienso y te lo mereces ponerse triste sentirse inquieto porque una mujer le dice a uno que un día se irá cuántos solterones en pecer nido se casarían si ella le hiciesen esa dulce promesa quién por otra parte no se irá de este mundo tan pueril aprehensión me recuerda cierto monomaníaco tonto de solemnidad de mi pueblo natal había en mi pueblo una dama caritativa que se llamaba doña julia quien hasta el fin de socorrer a aquel hombre que lo gastaba todo en vicios un día le negó terminante e irrevocablemente su auxilio el monomaníaco se vengó escribiendo en el panteón municipal en la parte más visible del sepulcro de la familia de la dama muy ostentoso por cierto doña julia de equis morida llegó a poco el día de difuntos y la señora fue como de costumbre a poner flores al mausoleo familiar lo primero que hirió sus ojos fue el consabido letrero doña julia de equis morida su emoción no tuvo límites ni el mané des pares produjo tal conteración en el festín de baltasar llegó a su casa enferma y tuvo que encamarse por poco se muere de aquel morirá afortunadamente supo el origen de la profecía y mandó llamar al semiloco a quien le reprochó amargamente su acto yo he dicho morida respondió el tonto tontamente como venía a un simple pero no he dicho cuándo si a la señora le parece y me sigue dando socorros añadiré abajo del letrero lo más tarde posible ni el tonto era tan tonto ni veo la paridad pero en fin acepto tu ironía y la sufro pacientemente amigo recordándote sólo que esa historia pasó hace 25 años te he dicho que estaba enamorado de Ana María para que encuentres naturales todas las apreciaciones todos los temores ya que estar enamorado es navegar por los males de la inquietud y has de saber más has de saber que a medida que transcurrían los días esa inquietud se iba acrecentando en mí de una manera alarmante mi angustia era continua pero si es de ser justo mi deleite era en cambio desmesurado cada beso que robaba aquella boca tenía el sabor intenso la voluptuosidad infinita del último beso cada palabra tierna podía ser la postrera palabra oída pues y mis noches si tú supieras de qué deliciosas sobras estaban llenas mis noches cuántas veces me despertaba con sobresalto repentino buscando a mi lado a Ana María con qué alivio veía contemplaba durmiendo apaciblemente con qué sensación de bienestar estrechaba su mano larga y fina inerte sobre su cuerpo tibio a veces ella se despertaba también comprendía sorprenderme despierto mi drama interior se repegaba contra mí y me decía dulcemente no pienses en eso todavía no duerme tranquilo una noche el horror la angustia fueron terribles vivíamos ya en nuestra casa en Seat que era en Nueva Jersey donde había yo alquilado una pequeña villa frente al mar hacía calor yo dormía con sueño ligero un poco nervioso de pronto me desperté y al extender la siniestra sentí que la mitad del lecho estaba vacío encendí la luz Ana María no se hallaba a mi lado di un grito y salté de la cama entonces de la pieza inmediata vino mi voz musical llena de ternura aquí estoy no te alarmes no dormía y he salido a la ventana ven y verás el mar está lleno de luna reina un silencio magnífico dan ganas de rezar las flores trascienden ven pobrecito mío ven a que te dé un beso y me atraía dulcemente hacia el hueco de la ventana tuviste miedo verdad pero no hay razón todavía no todavía no un hijo un hilo podría detenerla para que no se fuese para que no dejase a mitad vacío mi lecho una noche aquella espantosa noche aquella espantosa noche que tenía que llegar un hijo el amor infinito de un hijo remarcaría el eslabón de la cadena pero el destino se negó a traerme aquella alma nueva que apretase más nuestras almas que fuese a modo de espíritu santo de la acción dulcísima de amor entre dos seres que en él se adorasen sí el destino me negó ese bien ha sido mi fatum al lado de las mujeres amadas sin ver jamás en ellas y yo la cabeza rubia o morena de un ángel la soledad de dos en compañía ha tenido para conmigo todas sus crueldades pero me apresuraré a decirlo si lamenté con Ana María la ausencia angustiosa de que debiera venir nunca sentí a su lado esa soledad de dos sentí siempre la plenitud y me pareció que poseyéndola a ella lograba yo dulcemente mi fin natural mi amigo dijo ah sin aquel temor sin aquel sobresalto que me hacen sonreír ahora que me lo cuentas amigo quizá porque ya no veo sobre tu faz arada por los lustros lentos más que la sombra del dolor vencido ah sin aquel sobresalto sin aquel temor solo un dios pudiera lograr la máxima aventura por ti lograda en los brazos de Ana María no es eso solo un dios si ya que no más ellos son capaces de gozar sin miedo con la mansa confianza de la perennidad de su goce y le contesté pero vale la pena gozar así bendita sea la juventud dijo Lamartine en el prólogo de las poesías de Alfredo de Muset bendita sea la juventud con tal de que no dure toda la vida la felicidad sin dolor que la contraste es inconcebible se necesita un poco de amargo para dar gusto al vermut por eso yo nunca he podido imaginarme el paraíso y acaso me lo imaginaría si en él pudiese colocar un poco de nuestra inquietud un quien sabe un solo quien sabe tenue y bajo quien sabe si un día en el curso mudo de las eternidades esta contemplación beatífica cesará él me contestó infeliz querrías pues la inquietud eterna aquí en esta miserrima vida solo el temor de perderlas da un precio a las cosas pero allá no sucederá así la beatitud será apacible la conciencia de su perpetuidad no le gestará nada al éxtasis por una simplísima razón ¿cuál? porque nunca contemplaremos el mismo espectáculo en la insondable hondura de Dios y nos pasaremos las eternidades aprendiendo a cada instante algo nuevo en el panorama místico de la conciencia divina puede que tengas razón pero ya volveremos dentro de unos momentos a ese sabroso tema de la inquietud como claro oscuro de la dicha ahora sigo con mi relato el amor es más fuerte que todos los secretos anamaría me amaba demasiado para sellar despiadadamente su boca un día mis besos reiterados de pasión y de súplica rompieron el sigilo de sus labios por qué por qué ha de ser preciso que te vayas le pregunté con más premura y más angustia que nunca es un secreto muy sencillo me contestó sencillamente habrás notado amigo y si no lo has notado te lo haré llorar que para anamaría todo era muy sencillo en este mundo las cosas más bellas más hondas más complejas que pasaban en el interior de su alma selecta de un corazón exquisito y que yo leía descubría porque no era parte de su secreto disimulada ni misteriosa en cuando se las hacía eran muy sencillas por ejemplo cuando dormía sobre todo en las primeras horas de la noche solía soñar en voz alta y sus palabras eran claras tan claras que podía percibirse distintamente entonces me divertía en hablarla intervenía me mezclaba en su monólogo un poco diálogo terciaba en su conversación interior sin levantar la voz y ella conversaba conmigo durmiendo me introducía insensiblemente en su sueño a veces la conversación se prolongaba por espacio de algunos minutos hablaba yo despierto y ella respondía traspuesta o dormida del todo siempre, naturalmente que acertase yo a colocarme por una rendija misteriosa en el recinto de su visión al despertarnos al día siguiente refería yo la escena y ella sonriéndome respondía es muy sencillo aun cuando esté dormida tu voz me llega desde lejos porque te quiero y como la escucho pues te respondo es muy sencillo su secreto pues era muy sencillo te lo voy a revelar ya que te empeñas me dijo al fin pero de antemano te repito que no esperes nada extraordinario yo me casé muy joven con un hombre muy bueno a quien adoraba como que fue mi primer amor ese hombre bastante mayor que yo era muy celoso infinitamente celoso tú sabes lo que son los celos pues es muy sencillo desconfías hasta de la sombra de tu sombra yo era incapaz de engañarle pero precisamente por eso estaba celoso los celos no provienen nunca de la realidad puesto que sois verdad ya no sois celos le recordé yo eso es muy celoso era así y vivía perpetuamente atormentado anhelaba siempre complacerme si yo iba vestida como una princesa si es que las princesas van bien vestidas que suelen no irlo más nada nuevo todavía era para él ocasión de tormento qué bella estás me decía vas a gustar mucho y una sonrisa amarga plegaba sus labios a medida que pasaban los años el alma de aquel hombre se iba oscureciendo y encapotando y era una gran alma te lo aseguro una gran alma pero en lo breguecida por la enfermedad infame en vano extremaba yo mis solicitudes mis ternuras mis protestas que no hacía más que aumentar su suspicacia en la calle yo iba siempre con los ojos bajos o distraídos sin osar clavarlos en ninguna parte en casa jamás recibía visitas todo inútil los celos aumentaban se volvían obsesores aquel hombre enloquecía enloquecía de amor de un amor desconfiado temeroso del más ingenuo amor que es suma el que tiene miedo de perder al bien amado estaba enfermo de una neurastenia horrible cada día cada día se levantaba más pálido más sombrío eran los celos un efecto de su enfermedad según yo creo era por el contrario su enfermedad el resultado de sus celos no lo sé pero aquella vida admirable admirable sí porque había en ella mil cosas excelentes se iba extinguiendo me convertí en enfermera no salía más de casa él por su parte se negaba a tomar un alimento que yo no le diera a aceptar los servicios de una de esas experienciadas ayudantes americanas que por cinco dólares diarios cuidan técnicamente a los enfermos y saben más medicina que muchos médicos todo tenía que hacérselo yo creerás acaso que para mí aquello era una prueba sí era una gran prueba mal no por los cambios de carácter del enfermo no por mis celos no por mi reclusión no por mi faena de todos los minutos era una gran prueba porque le amaba le amaba con un amor inmenso como se ama la primera vez ni sus desconfianzas ni su suspicacia me herían no podrían herirme porque eran amor no eran más que amor un amor loco insensato desapoderado delirante como deben ser los sabones grandes agonizó dos días en dos días de una torturante lucidez y una tarde dos horas antes de morir cuando empezaba la luz comenzó a atenuarse en la suavidad del crepúsculo y adquiría tonos místicos en la escoba él con una gran ansia con una ternura infinita me cogió una mano atrajo con la otra mi cabeza y me dijo al oído voy a pedirte un favor un inmenso favor pídelo amor mío pídelo qué quieres júrame que si muero te irás a un convento yo tuve un instante de vacilación él lo advirtió te irás cuando quieras cuando puedas pero antes de los treinta años todavía joven todavía bella te irás a ser únicamente mía mía y de Dios a orar por mí que bien lo necesito a pensar en mí a quererme mucho júramelo y con todo el ímpetu con toda la resolución con toda la entereza de mi alma de mi pobre alma romántica y enamorada de mi sencilla y dulce alma andaluza se lo juré mi amigo entornó de burlada dijo esos juramentos que se hacen a los moribundos son la mejor garantía de todo lo contrario te acuerdas de cierto cuentecito de Anatole Franz pues este delicioso izumbón Anatole refiere que en un cementerio japonés sobre una tumba recién cerrada un viajero vio una mujercita japonesa que con el más coqueteo de los abanicos soplaba sobre la tierra húmeda aún ¿qué rito es ese? preguntó el viajero ¿qué rito es? ¿qué extraña ceremonia? y ella explicó el caso aquella mujercita acababa de perder a su marido el más amante el más amado de los hombres en la agonía le había hecho él jurar que lo amaría que no amaría a ningún otro mortal mientras no se secase la tierra de su fosa la mujercita amante entre lágrimas y caricias lo había prometido y para que la tierra se secara más pronto soplaba con su abanico entonces le contesté no se trata de un alma japonesa sino de un alma andaluza amigo no me interrumpas sigue escuchando ese juramento es una niñería le contesté yo no te obliga en absoluto egoísmo de moribundo a quien se miente por piedad promesa de la que no debe hacerse el menor caso él ya desapareció no se puede vivir con los muertos dice el proverbio francés ¿qué sabes tú? me respondió con voz temorosa y con una extraña vehemencia ¿qué sabes tú? los muertos se empeñan a veces en seguir viviendo con nosotros ¿qué quieres decir? es muy sencillo que no se van hay algunos que se quedan escucha añadió cuando te conocí aquella tarde sentí por ti una de esas simpatías súbitas inexplicables que nos hacen pensar a veces en que ya hemos vivido antes de esta vida comprendí que iba a quererte con toda mi alma que iba a amar por segunda vez si tuve miedo el muerto asomado perpetuamente a mi existencia ¿qué pensaría de mi infidelidad? el muerto te aseguro te aseguro que desde que él se volvió invisible lo siento con mayor intensidad a mi lado y desde que me casé contigo más aún en todo rumor en el viento que pasa en los silbos lejanos de las máquinas en el choque de los cristales de las copas hasta en el crujir misterioso de los muebles advierto que hay tonos e inflexiones de reproche y me miran con reproche las estrellas y viene cargado de reproches el rayo de luna y el filo del agua que corre y las ondas del mar que se desparraman ondulando por la arena se quejan de mi inconstancia dando voz al alma del desaparecido tienes en él un rival implacable yo vacilé mucho mucho luché para no amarte pero en esa misma lucha había ya amor tenía que realizar mi nueva fatalidad tú eras más fuerte que yo y me venciste pero mi amor se mezclaba una angustia muy grande te quería te quiero aún con remordimiento recuerdo que una noche sobre todo mi congoja fue tal los reproches interiores que el muerto parecía hacerme tan amargos que llena de desolación y al propio tiempo de ternura por aquel amor a mí que se empeñaba en sobrevivir a la tumba le renové mi promesa con toda la energía de mi voluntad aunque me case con él le dije te juro de nuevo que un día le dejaré para entregarme a un convento a Dios y a ti para pensar en ti y orar por ti como tú querías mi cuerpo en suma ¿qué te importa? ya no puedes poseerlo déjaselo a él pero mi alma seguirá siendo tuya me perdonas ¿verdad amor mío? en realidad mi alma es de los dos está dividida no te enojes no es culpa mía tú dirás que la mitad de mi corazón pero su mano de sombra tira de la otra mitad y la pobre entraña sangra sangra aquella noche después de la renovación de mi promesa me sentí repentinamente tranquila sosegada ecuánime como si él aceptase el pacto dormí bien después de muchas vigillas de inquietud pero poco a poco fui advirtiendo que a ti te amaba también que no solo mi cuerpo sino la mitad de mi alma iba a ser tuya o mejor dicho que toda mi alma iba a ser tuya sin dejar de ser del muerto y sin que en eso hubiese contradicción amor mío porque os adoro a los dos solo que de distinto modo y porque bien mirado él en suma ya no es un hombre ¿verdad? es algo que no se puede ni definir ni comprender es un pensamiento o un haz de pensamientos es una voluntad me embrollo amor mío pero es el caso que a él no le place que le quiera así no me tolera que comparta con nadie el amor que exige exclusivo y a prueba es que desde que te quiero siento ese remordimiento roedor que me atormenta hasta volverme loca sobre todo al llegar la noche durante el día él parece dormir parece alejarse parece tolerar que yo te quiera pero la noche es su dominio está de acuerdo con la oscuridad las tinieblas deben darle una fuerza diariamente renovada quien encarna en la sombra misma y sus reproches insistentes acaban de ser intolerables yo pobre de mí me refugio en tus brazos oh febril me escapo del lecho y voy a buscar un poco de aire puro de paz y de silencio la ventana ayúdame tú a luchar con él no quiero dejarte ahora siento que te amo más que nunca sé fuerte contra él como Jacobo lo hizo contra el espíritu con quien luchó por el espacio de una noche sálvate y sálvame era tan patético tan desesperado el acento de Ana María que yo amigo aunque soy muy señor de mí mismo me eché a llorar en sus brazos mi amigo dijo ya apareció aquello sentimental de a cuatro céntimos y yo le contesté todos los fuertes lloran ten lo presente lloré pues y pagado el tributo al corazón la voluntad acertada dije con firmeza no temas Ana María yo te adoro y lucharé con esa sombra de sus brazos y de su influjo misterioso de arrancarte como Orfeo iría al propio Hades a arrebatar a mi Eurídice del poder de Plutón y con ella en mis brazos tendría el heroísmo de no mirar hacia atrás pero es preciso que tú te resuelvas a quebrantar ese juramento absurdo no puedo gimió la infeliz escondiendo su cabecita entre mis brazos no puedo de veras no puedo tienes que poder imposible siento que se me agitaría inútilmente entre las garras invisibles ahí de mí y cómo aprietan era preciso salvarla de la locura a pesar suyo había que intentar el combate con aquella sombra el duelo a muerte y no perdí el tiempo al día siguiente fui a buscar a uno de los más celebrados especialistas en enfermedades nerviosas en psicosis raras y tenaces la examinó mi amigo dijo no me lo digas la recetó ejercicio moderado al aire libre reconstituyentes baños templados distracciones viajes eso es pobres médicos verdad y pobres de nosotros que tenemos que consultarles el remedio más sencillo para el mal decía mi amigo hubiera sido convencerla de que los muertos ya no pueden nada contra los vivos de que se mueven en un plano desde el cual nuestro plano es inaccesible la convicción de tu esposa era todo en su dolencia no ya fenómenos psíquicos sino hasta fenómenos materiales pueden producirse por la creencia en ellos hay casos dice William James en que no puede producirse un fenómeno sino va precedido de una fe anterior en su realización la vida está llena de estos casos para vencer aquella sombra para matarla bastaba naturalmente que Ana María dejase de creer en ella la duda es un proyectil de 75 contra los fantasmas la negación sincera es un proyectil del 42 volvamos a nuestro tema de hace un rato sobre la inquietud como excitante de la dicha aquella ansiedad perenne en que yo vivía aquel miedo de todos los instantes acrecentaba mi amor por ella si ella cediendo mis súplicas me hubiera dicho ya no me voy has vencido al muerto me quedaré contigo para siempre quizá habría yo acabado por envidiar al muerto nos irritamos contra la vida porque nos da nada definitivo porque la muerte o la desgracia están siempre detrás de la fortuna esperando entrar esperando a entrar o a nuestras espaldas mirándonos a hurtadillas y en cuanto la suerte nos depara un goce relativamente seguro nos ponemos a bostezar como las carpas mi amigo dijo así acontece en efecto y el autor del pragmatismo como a quien te citabas un momento nos dice su ensayo sobre si la vida vale o no la pena de ser vivida es un hecho digno de notarse que ni los sufrimientos ni las penas mellan el principio el amor a la vida parecen al contrario comunicarle un sabor más vivo no hay fuente de melancolía más grande que la satisfacción nuestros verdaderos aguijones son la necesidad la lucha y la hora del triunfo nos aniquila de nuevo las lamentaciones de la biblia no emanan de los judíos en cautividad sino de los dos de la época gloriosa de salomón en el momento en que era aplastada alemania por las tropas de bonaparte fue cuando se produjo la literatura más optimista y más idealista que haya habido en el mundo y sigue citando casos por el estilo el dolor amigo mío es pues la sola fuente posible de felicidad ¿sabes tú cómo definió un humorista la ausencia? la ausencia es un ingrediente que devuelve al amor el gusto de la costumbre le hizo perder y otro tanto puede afirmarse del temor que a ti te atenaza Ana María era como un diamante montado en una sortija de miedo que lo hacía valer infinitamente tu miedo de perderla tienes razón amigo tienes razón egoísta me da la razón porque opino como tú me parece que te daría aún en el caso contrario pero puesto que por rara felicidad coincidimos en esta tesis voy a contarte tres hechos que la corroboran a un millonario amigo mío que además de millonario es hombre sano de carácter alegre le preguntaba yo en cierta ocasión ¿desería usted vivir eternamente así como está? con la misma mujer a quien adora el mismo hotel en la avenida del bosque los mismos amigos que encuentra tan simpáticos y me contestó sí pero a condición de temer fundamentalmente de vez en cuando perderlo todo qué sencilla y admirable filosofía ¿verdad? ser inmortales pero temiendo a cada paso no serlo he aquí la suprema felicidad en el marco de la suprema inquietud amar una mujer como yo Ana María pero temiendo perderla he aquí la voluptuosidad por excelencia vais a besarla y os decís acaso este beso será el último con lo cual el deleite llega a lo sobrehumano estáis al lado de ella leyendo en una velada de infierno cerca de la chimenea y pensáis quizás mañana ya no se haya aquí tal vez haya huido para siempre entonces sentís todo lo que vale en el sosiego divino la paz amorosa de aquellos instantes ¿por qué adoramos tanto a las mujeres que se nos han muerto? toma porque se nos han muerto pues una mujer que ha de irse de un momento a otro irrevocablemente una mujer que teméis perder a cada instante tiene más prestigio más extraño y misterioso embeleso que una muerta ¿estás de acuerdo conmigo amigo? claro que estoy de acuerdo el conde el conde más tres para comprender y saborear el tibio embeleso la muy y deliciosa caricia de su lecho en las más crudas mañanas de invierno ¿sabes lo que hacía? él nos lo cuenta con mucha gracia ordenaba por la noche a su criado que a partir de las seis de la mañana le despertase cada hora a las seis por ejemplo el criado le tocaba suavemente el hombro señor conde son las seis de la mañana el conde se despertaba a media se estiraba los brazos se daba cuenta fíjate se daba cuenta de lo bien que estaba en su cama y se volvía de otro lado la inquietud y el miedo momentáneo de tener que levantarse ya en el primer momento no se acordaba de su orden de la víspera evaluaba infinitamente su dicha de volverse a dormir señor conde son las siete y se repetía la misma escena pues te diré que yo he imaginado la muerte como un sueño delicioso en invierno un sueño muy largo y un lecho muy blando durante un invierno sin fin al lado de los seres que amé y he pensado que haya cada millón de años por ejemplo un ángel llega me toca en el hombro y me dice ¿quieres levantarte? y yo me esperezo siento la suavidad maternal de mi lecho el deleite de mi sueño el calor blando que amenaza de lo que amo y que duermen conmigo el consuelo infinito de tenerlos tan cerca y volviéndome del otro lado respondo al ángel no te lo ruego déjame dormir el miedo de perder lo que amamos si es la verdadera sal de la dicha ¿te acuerdas amigo? y este será el tercer cuento de los que prometí contarte de aquel divertido libro de julio verne que se titula las tripulaciones de un chino en china el filósofo Wang que lo posee todo en el mundo tiene un tedio horrible para ser feliz solo le falta la quietud y se la proporciona merced a un curioso pacto con un hombre que cuando menos lo piensa habrá de asesinarle Wang no sabe de qué recodo de sombra a qué hora de día o de la noche surgirá el asesino y desde entonces vive en una vibración perenne en una emoción temblorosa y saborea la vida tienes razón contestó mi amigo tenemos razón mejor dicho aun cuando a veces se me ocurre que acaso la condición por excelencia de la felicidad es no pensar en ella en cuanto piensas en ella piensas también que no hay motivo para ser feliz y por lo tanto ya no lo eres la conciencia plena y la felicidad son incompatibles por eso cuando Tecis antes de metamosfasear en mujer a la sirena enamorada de que nos habla en uno de sus encantadores embarque le pregunta si para vivir con un hombre renunciaría a la inmortalidad la sirena responde pero aguarda y no digas que tengo el espíritu de contradicción comprendo contigo que se adora infinitamente a un ser que está a punto de desaparecer a una criatura que en breve ha de dejarnos a todo lo que es alado fugaz veleidoso y se de sobra que el amor no crece sino que niega la diaria inquietud entonces le contesté pues así se agitaba el mío merced a la obsesión de Ana María que estaba resuelta irse mi corazón temblaba día y noche al lado de ella como una pobre paloma asustada y saboreaba yo como pocos la han saboreado esa copa de amor en cuyo fondo hay toda la amargura del rubiardo de la acuasía de la retama antes había dicho no en vano se lucha con un muerto amigo es posible acaso vencerle porque los muertos no son impensibles no mandan tanto como se cree pero la pugna es muy ruda y se van dejando en ella pedazos del alma nuestro delicioso y angustioso idilio nuestro doloroso placer nos agotaba visiblemente como poníamos en cada caricia una vida que extraño es que por la brecha de un beso la vida se escape en aquella lucha debía como es natural sucumbir más pronto el más débil y el más débil era Ana María Ana María que se iba poniendo pálida delgada que languidecía de un modo alarmante cuyos divinos ojos adquirían una expresión más honda de misterio de besanía de melancolía de desolación con qué encarnizamiento intente hacerla olvidar pero hay fantasmas que no nos dejan comer la flor de loto que nos la arrebatan de los labios ávidos y aquel muerto hacía un esfuerzo verdaderamente formidable se agarraba con sus uñas negras al alma de Ana María y la perseguía con el puñal implacable de la idea fija huye de ese hombre huye de ese hombre y le repetía dentro de su pobre cerebro enloquecido entonces resolví viajar vinimos a Europa y recorrimos todos esos sitios que hay que recorrer navegamos en una góndola vieja y negruzca por los sucios canales de Venecia subimos en funicular a unas montañas de suiza que parecían de estampería barata paseamos por las playas de Niza comimos con mucho azafrán en una polvorosa avenida de Marsella donde soplaba el mistral contemplábamos en una tarde naturalmente de lluvia las piedras negras de la abadía de Westminster confirmamos en suma con un bostezo digno de eclesiástico que lo que fue es lo mismo que será y nada hay de nuevo bajo el sol y un poquito más aburridos que antes volvimos a Yaquilandia los tres Ana María el muerto y yo sabes que tu historia me va pareciendo tonta e inverosímil me dijo mi amigo lo de tonta es una opinión habrá quien la encuentre bella lo de inverosímil lo dices porque no te acuerdas del proverbio francés en suma a que llamamos verosímil a lo vulgar a lo común y corriente a lo que sucede tal como lo preveíamos y sin sorpresa de lo preestablecido pues yo sostengo que es eso lo inverosímil justamente porque infinita variedad de causas y con causas que no conocemos el entreveramiento de influencias de relaciones de actos en que nos movemos lo natural en la vida lo verosímil debe ser justamente aquello que nos sorprende que nos choca que no obedece a las reglas caseras que en nuestra ignorancia queremos fijar en los sucesos tú amigo que eres un hombre normal o crees serlo quisieras que Ana María hubiese olvidado a su muerto que le importase en un comino sus reproches que procurase vivir feliz conmigo y no turbase esta felicidad con su descabellada idea de irse de acudir a esa cita misteriosa que el difunto le daba en la soledad de un claustro pues precisamente porque esto hubiera sido lo lógico no era lo natural ni lo verosímil ya que la naturaleza ni tiene nuestra lógica ni, como digo obra conforme a nuestra verosimilitud tú puedes pensar en suma se trataba de un simple caso de neurastenia bueno volvemos a las andadas ¿y qué es la neurastenia? la neurastenia óyelo bien no es una enfermedad es una evolución si el hombre no anda aún con taparrabo si salió de la animalidad lo debe solo al predominio de su sistema nervioso el sistema nervioso le ha hecho rey de la creación ya que su sistema muscular es bien inferior al de muchos animales ahora bien cada ser que en la sucesión de los milenarios ha avanzado un poco en relación con la horda con la masa ha sido en realidad un neurasténico solo que antes no se les llamaba así no pronuncies pues nunca contesten esta palabra los neurasténicos se codean con un plano superior de la vida son progenerados candidatos a la humanidad no te burles me alegro así pondrás unos granitos de sal en estas páginas pero bueno estoy yo para discutir o filosofar amigo cuando llego al punto más angustioso de mi relato Ana María se estaba muriendo mírala amigo en qué estado está los lirios parecían sonrosados junto a su palidez la asesina sobre todo la ausencia de sueño siempre con los ojos abiertos y los párpados amoratados cuando me despierto en la noche a la luz de la veladora lo primero que encuentro son sus ojos sus ojos agrandados desmesuradamente como dos nocturnas flores de misterio los médicos se niegan a darle narcóticos le temen al corazón a veces ya arrítmico el trípode de la vida me dice al doctor doctoralmente está formado por el pulso la respiración y la temperatura deben marchar los tres de acuerdo cuidado sobre todo con el pulso doctor si pudiera yo dormir este es el estribillo eterno de la enferma pide el sueño con una voz dulce infantil como un niño pediría un juguete ay no es por ventura el sueño el juguete por excelencia de los hombres el regalo mejor que nos ha hecho la naturaleza pero el muerto no quiere que duerma los muertos nos vencen así ellos saben que en el día son más débiles que nosotros con cada rayo de sol podemos apuñalar su sombra pero se agazapan en los rincones oscuros y aguardan a que llegue la noche el día es de los hombres la noche de los dioses decían los antiguos la noche no es solo de los dioses también es de los muertos como van adquiriendo corporeidad apelmazándose en las tinieblas el silencio es su cómplice y nuestro miedo les presta una realidad poderosa primus inorben deus festi timor de día pues yo vencía al fantasma Ana María se animaba un poco sonreía me llenaba de caricias me tenían ya ¡ay de mí! esa majestad dulce y melancólica de un adiós de noche el muerto desalojado de sus trincheras lóbregas contraatacaba para recobrarlas ella estremecida de espanto se hacía de mí con angustia infinita y yo rabioso insultaba óyelo bien amigo insultaba que el espectro que se había empeñado en llevársela que no se resignaba compartir conmigo su posesión y que se metía furiosamente por un resquicio del espacio y del tiempo para embiscuirse nuestras vidas y darles el sabor del infierno si estas cosas que te cuento amigo fuesen una novela yo las arreglaría de cierto modo para dejarte satisfecho Ana María con quien a lo mejor ha simpatizado no se morirá la haríamos vivir feliz unos cuantos años tendría dos hijos un niño y una niña el niño sería moreno como conviene un hombre la niña sería rubia como conviene a un ángel yo comprendo muy bien el cariño de un autor de teatro o de novela por los personajes que ha creado y me explico perfectamente el desconsuelo de Alejandro Dumas padre a quien Alejandro Dumas hijo encontró llorando cierto día porque en el curso de los tres mosqueteros había tenido que matar a Portos el más simpático de sus héroes y si comprendo de sobra este desconsuelo tratándose de ser este ficción que acaso en otro mundo en otro plano existen gracias a sus creadores y acaban por pedir cuenta estos de los vicios y pasiones que les han atribuido imagínate amigo lo que me dolerá tener por fuerza que matar en esta historia una mujer que tan intensamente vive en mi corazón pero que remedio si se murió amigo estábamos en Sea Gert era un día de principios de septiembre entraba por nuestras ventanas un fulgor vivo y rojizo el mar tenía manchas trágicas un cercano y potente faro empezaba a encender y apagaba su estrella milagrosa lo recuerdo su pálido haz de luz barría en sentido horizontal la alcoba de la enferma y a cada minuto transfiguraba su cara quise cerrar las maderas pero ella se opuso no la molestaba aquella luz al contrario yo estaba sentado al borde de la cama y acariciaba su mano apenas tibia ella se mostraba tranquila muy tranquila el muerto como ya tenía segura su presa la dejaba en paz ahora siento irme decía Ana María con voz apacible y dulce en la cual no había la menor fatiga siento irme porque te quiero y por lo solo que vas a quedarte pero estoy contenta por dos cosas una porque ya no fue preciso escapar escapar una noche impelida por una voluntad todopoderosa y extraña a la cual en vano hubiera intentado resistir otra porque ahora que repaso los breves años que nos hemos amado veo que fueron lo mejor de mi vida aileame mucho pero con reposo y a ti te he amado mucho pero con inquietud esa certidumbre de que era preciso abandonarte pronto daba un precio infinito a tus caricias el destino tuvo para nosotros disponiendo así las cosas una suprema coquetería imagínate que nuestra vida hubiese sido serena permanente monótona con la íntima seguridad de su prolongación indefinida me habrías amado lo mismo cállate interrumpió retirando su mano de la mía y poniéndola dulcemente sobre mi boca vas a decirme que sí vas a hacerme protestas de ternura pero bien sabes que no hubiera sido de esa suerte mientras que ahora estoy segura de ser llorada de ser más querida aún después de la muerte que lo fui antes y esta certidumbre perdóname satisface sobremanera mi egoísmo de mujer cariñosa sentimental romántica que leyó mucho a los poetas y soñó siempre con ser muy amada ya ves pues que no debemos quejarnos en suma que es la vida sino un relámpago entre dos largas noches ya te tocará tu vez de irte a dormir y entonces que bien reposarás a mi lado dame un beso largo largo ay me sofocas dame otro en la frente ahora siento que en ella está mi alma porque el corazón se va cansando amigo mío no quiero describirte más esta escena Ana María murió sobre mi pecho blanda muy blandamente y recuerdo que el faro varias veces iluminó con su haz lívido nuestras cabezas juntas como con luz de eternidad dirás acaso que el fantasma me venció en toda línea no amigo yo vencí al fantasma le vencí porque Ana María no se fue al dichoso convento a vivir excesivamente para él y por otra razón esencial porque ahora iba yo a ser para el alma de mi amada el verdadero ausente en vez del difunto iba yo ella el muerto y los ausentes y los muertos siempre tienen razón una adorada perspectiva los transfigura los toma sagrados ah los torna sagrados ah sí algo llevamos de nuestras pasiones de nuestros apegos al otro lado de la sombra si la muerte no nos deshumaniza y nos desgasta por completo el fantasma aquel que tanto daño me hizo habrá tenido a su vez celos de mí en su lobreguez silenciosa de mí el ausente de su mundo el amado después de él el verdadero muerto 60 años después he cumplido amigo como te expuse al empezar y he amado muchas muchas veces pero en verdad te digo que es aquella vez en que más amé fin nació enfermo enfermo de esa sensibilidad excesiva y hereditaria que amargó los días de su madre precozmente reflexivo ya en sus primeros años prestaba una atención extraña a todo lo exterior y todo lo exterior hería con inaudita viveza su imaginación una de esas augustas puestas de sol de otoño le ponía triste silencioso y le inspiraba anhelos difíciles de explicar algo así como el deseo de ser nube se laje lampo y fundirse en el piélago escarlata del ocaso las solemnes vibraciones del ángel los llenaban de místico pavor la vista de una ruina argentada por la luna o de un sepulcro olvidado cubría de lágrimas sus ojos de un sepulcro algunas veces sin causa alguna se lanzaba al cuello de su madre y con efusión incomparable la besaba y le decía no quiero que te mueras otras permanecía en éxtasis ante un cuadro cualquiera era huraño y a la edad en que todos los niños buscan la zambra procuraba el aislamiento a los trece años se había enamorado ya de tres mujeres cuando menos mayores todas que él de esta porque la vio llorar de aquella porque era triste de la otra porque cantaba una canción que extraordinariamente le conmovía parecía su organismo fina cuerda tendida en el espacio que vibra el menor golpe de aire de suerte que sus dolores eran intensos e intensos sus placeres más unos y otros silenciosos murió su madre y desde entonces su taciturnidad se volvió mayor para sus amigos y para todos era un enigma y causaba esa curiosidad que sienten la mujer ante un hombre sellado y el investigador ante una necrópolis egipcia no violaba aún que había allí dentro acaso un poema o una momia se iría a la tumba con su secreto la herencia materna bien menguada apenas bastó al joven para trasladarse a una ciudad lejana donde un tío suyo solterón vivía y le llamaba ofreciéndole encargarse de su educación tenía entonces catorce años en aquella ciudad llamada Pradela una de las pocas de su género que existen aún en México de fisionomía medieval de costumbres patriarcales y sobre todo de ferviente religiosidad influían en esto sin duda el clima el apartamento de todos los centros a que contribuía los pésimos caminos carreteros el temperamento linfático de los habitantes y otros factores igualmente poderosos ello es que salvo los religiosos ejercicios nada había en Pradela que sacar pudiese de quicio a los moradores dedicados en su mayor parte a la labranza aquí y allá en las tortuosas y húmedas calles se erguían caserones de heterogéneo estilo que acusaban separaciones diversas con intervalos asaz prolongados edificios bajos de adobe o de piedra con pesados balcones cuyas maderas a perpetuidad cerradas nada dejaban adivinar de la silenciosa vida del interior las iglesias numerosas sombrías sin ningún encanto arquitectónico como levantadas por una piedra sobria y desdeñosa de las formas mostraban sus campanarios cúbicos rematados por gruesas cruces de piedra tenía la ciudad su obispo varón docto en teología y cánones y su seminario inmensa casa que abelgarba más de cien teólogos y donde la juventud de Pradela hacía sus estudios preparatorios y gran parte de ella los sacerdotales así a ciertas horas del día veía uno salir por la inmensa puerta principal del colegio multitud de muchachos de cuyos hombros pendía la gracienta capa de Casimir Gris único distintivo que acusaba su cualidad de estudiantes de facultad menor la puerta del clerical departamento de colegio destinado a los teólogos daba a sí mismo paso los jueves y los domingos a grupos enlutados de jóvenes originarios de todos los pueblos del distrito o bien miembros de las familias conocidas de la ciudad que iban de paseo el observador el observador en México en México la híbrida población este venía de la sierra aquel de la tierra caliente este de la región templada aquel de la malsana costa que el vasto distrito abrazaba zonas bien diversas y cada año diez o doce de aquellos jóvenes recibidas las órdenes sagradas tornaban definitivamente a sus pueblos ya de vicarios ya de curas permaneciendo uno que otro los menos rudos en la ciudad con la perspectiva de una canongia provechosa cuando el sol de la catedrad sonaba nueve y tres cuartos de la noche se dejaba oír el lento y sonoro toque de queda cuyas tristes inflexiones llevaban a todos los hogares una sensación indefinible de melancolía y de temor se prolongaba ese toque hasta las diez y tras breve intervalo de silencio se oía de nuevo durante algunos minutos recibiendo el toque segundo la denominación de queda grande al escuchar el toque el viejo médico dejaba su tertulia la visita de confianza se despedía y las calles de suyo silenciosas durante el día dejaban ver a la luz del ictérico farolillo de aceite a tal o cual transeúnte que presuroso se dirigía a su casa oyéndose por largo tiempo el eco medroso de sus pasos los jóvenes de la ciudad porque la sabía a pesar de todo pálidas por lo general y de fisionomía pensativa salían a la calle arrebujada siempre con el negro tápalo tápalo de melino oían diariamente su misa se confesaban los viernes teniendo cada una su director espiritual y convulgaban el sábado en honor de la inmaculada las fiestas de guardar y tal o cual día de elección año por año las aulas de seminario vacías de gramáticos filósofos y teólogos que disfrutaban sus vacaciones corridas de octubre a enero hospedaban a aquellas jóvenes por nueve días destinados a la contemplación de las verdades eternas conforme al método de San Ignacio los ejercicios se efectuaban por tandas cada una de nueve días y cuando ya así las solteras como las casadas de pradela los habían recibido tocaba su turno a los hombres algunos de los cuales los esquivaban verificándose en cambio entre los concurrentes tal o cual discreta conversión que llevaba al elegido por la divina gracia de una disipación disimulada y mediana a los castros del seminario donde trocaba el legendario traje charro por la sotana clerical ¿amores? también florecían en aquella atmósfera pesada mas como la reina de la noche abrían su cáliz en el misterio sin dejar por eso semejantes a ella de ser puros y sencillos vivían en silencio por breve tiempo y morían bajo el yugo matrimonial dirigido desde su alfa hasta su omega por el prudente director espiritual de la doncella tal era el medio en que debían desarrollarse las delicadas facultades de Felipe quien habido de estudio comenzó por dedicarse al de latín que comprendía mínimos medianos y mayores y al cual debían seguir las matemáticas la física y por último la lógica coronamiento de la facultad menor y vestíbulo de las tres teologías dogmática moral y mística y del derecho canónico extenso y árido su vida transcurrió desde entonces sin más agitaciones que la de su viciado carácter le proporcionaba su fantasía aguijoneada por el vigor naciente de la pubertad iba perpetuamente como hipógrifo sin freno tras irrealizables y diversos fines le atormentaba un deseo extraño de misterio y mujer que a sus ojos se mostraba la más leve apariencia de un enigma se convertían en fantasma de sus días y sus noches si pasaba frente a un caserón más silencioso que otros y advertía en los balcones diestos que revelaban cultivo o canarios que hablaban de mimos delicados se detenía e incrustándose en el marco de un san juan aguardaba las manos blancas los ojos negros y el talle leve que necesariamente debían abelgar aquellos muros a veces y era lo más común en el rectángulo de luz que limitaban las maderas al abrirse se destacaba ya la quintañona de cofia espejuelos y camándula pendiente del cordón del tercer orden ya el fornido amo que salía en busca de aire y que con las manos en los bolsillos del ajustado pantalón miraba el cielo donde una noche de verano encendía todos los luceros pero a veces también trocabas en verdad el poético presentimiento y la niña de ojos claros o oscuros que esto no hacía mucho al caso se dejaba ver y al soslayo inspeccionaba las trazas del misterioso galán ahí paraba todo porque no faltaba un indiscreto que pusiese a Felipe a tanto de las generalidades de su Virginia y con el misterio huía la ilusión y nuestro héroe murmuraba como el poeta no era ella y ella no llegaba nunca era el rayo de luna eternamente perseguido por un manrique de catorce años a los cuales se añadieron cinco sin el soñador cambiase de procederes la vagancia tras el estudio a casa del ideal y el estudio tras el ensueño llenaron ese lustro y el buen tío más dado a observar la atmósfera por si había barruntos de lluvia o sequía que los corazones que le rodeaban jamás sofre no con su prudencia de viejo los ímpetus de aquel espíritu enfermo de ángelos de ángelos imposibles llegó el día de la elección de carrera terminaban las vacaciones del año de lógica y Felipe se hallaba la sazón en el campo en una propiedad de su tío en compañía de Asunción la hija del administrador rapaz a montaraz que le era adicta como un perro allí entretenía en matar huilotas y ánsares y en el hacer estrofas a las tardes tristes y a las mañanas seductoras cuando fue interrogado por don Jerónimo este era el nombre del tío acerca de tan importante asunto el joven se quedó silencioso durante algunos instantes y por fin le dijo lo pensaré la misma respuesta dio ocho días después en eso se acercaba y pronto caballeros en flacos rocines empezarían a llegar a las puertas del colegio los gramáticos los filósofos y los teólogos a hitos de aire y de sol de excursiones por las quebradas y de apetitosos almuerzos en el bohío al pie del comal dorado donde se formaban ampullas las tortillas esparciendo un olorcito grato el tío repitió por tercera vez la pregunta había que comprar los textos y que sacar la matrícula en que pensaba el buen felipe el buen felipe pensaba en algo raro sin duda pues de algunos días a la fecha andaba más cabizbajo y paliducho que de costumbre padeciendo frecuentes distracciones de las cuales le despertaba el tío con vigorosos sacudimientos y esta exclamación pero carijo ¿dónde te hallas? a la tercera pregunta el estudiante respondió con voz apagada estudiaré teología no sorprendió al viejo la respuesta que aun cuando el chico no era muy dado a ejercicios piadosos no se distinguía tampoco por su disipación y además nadie en pradela veneró de sacerdotes podía asombrarse de una resolución semejante así pues se limitó a decir mañana iremos a la ciudad a comprar los libros ¿quién quita y llegues a obispo? y dando al sobrino dos palmaditas en el hombro se alejó arrastrando las espuelas que iban siempre con sus burdos botines de becerro amarillo ¿qué pasaba? por el alma del bachiller algo grave aquel espíritu desilusionable tornadizo en extremo había acabado por comprender que jamás saciaría su ansia de afectos en las criaturas y como Lelia la de Jorge Sand sin estar muy convencido que digamos de las católicas verdades buscaba refugio en el claustro en el claustro sí porque no era el ministerio secular el que le atraía el seminario debía ser solo pasajera ejida para que no se enfriase en sus buenos propósitos la transformación la transformación que tal resolución suponía había ido operándose en el alma del joven de una manera lenta pero segura ya en el curso de su vida la fibra mística esa fibra latente en todo el organismo moderno se había estremecido en el seno del silencio pero aquella última estancia en el campo aquella continua comunión con la soledad aquella triste solemnidad de las tardes otoñales habían concluido la obra en consorcio con tales iguales lecturas de santos a las que en medio de sus tedios frecuentes acudiera una idea capital flotaba sobre el baratro de contradictorios pensamientos que agitaban su cerebro tal idea podía formularse así yo tengo un deseo inmenso de ser amado amado de una manera exclusiva absoluta sin solución de continuidad sin sombra de engaño y necesito a sí mismo amar pero de tal suerte que jamás la fatiga me debilite que jamás el hastío me hiele que jamás el desencanto opaque las bellezas del objeto amado es preciso que éste sea perennemente joven y perennemente bello y que cuando más me abisme en la consideración de sus perfecciones más me parezca que se ensanchan y se ensanchan hasta el infinito claro es que con tal excelso ideal todo lo creado estaba además en el convento se dibujó en la imaginación de Felipe como playa lejana donde las olas mundanales iban a romper murmurando no sé qué frase de despecho e impotencia dancé sabía bien de esto las cartujas ruinosas donde se oye el silencio son testigos aún de la incurable enfermedad que se llama sed de misterio y de Dios transcurrieron algunos días en que las tareas escolares no metodizadas aún se efectuaban de cualquier manera las aulas se enchían lentamente y en los salones dormitorios así del clerical como del internado se armaban diariamente dos o tres catres de fierro propiedad de otros tantos internos o teólogos una vez que en pradela estuviesen de regreso de sus pueblos todos los estudiantes empezarían para ellos los ejercicios de san ignacio obligatorios y distribuidos en los días de costumbre felipe reservó para entonces su instalación en el clerical donde en calidad de teólogo debía residir en adelante el último día de ejercicios llamado de retiro el obispo de la diócesis confería las órdenes menores a los que concluido el bachillerato lo solicitaban y entre solicitantes esta vez se encontraba Felipe así las cosas y estando a dos de febrero se inauguró el piadoso periodo destinado a cumplimentar la máxima bíblica piensa en tus novísimos y no pecaras los externos se habían acomodado ya en las salas destinadas a las cátedras llevando a ellas cuantos utensilios podían teniendo en cuenta el exiguo espacio de que disponían y eran estos calentaderas de campaña vasos cubiertos peines cepillos de dientes y algo más que hiciese cómoda su estancia en el colegio durante nueve días los cuales se consagraban respectivamente a las meditaciones siguientes principio y fin del hombre el pecado venial el pecado mortal el hijo pródigo la muerte el juicio el infierno y la gloria apenas abierto los ejercicios reinó en el grande y obscuro seminario un silencio que ni en tan desencantado de la necrópolis pudiera igualarse se hacía todo a son de campana y era la metálica voz de ésta la sola que cercanía en los ámbitos de los amplios caustros y parecía decir a todos altisonante y querellosa las palabras del sabio vanidad de vanidades y todo vanidad fuera de amar a Dios y servirle a él solo desde el primer día Felipe se dio a la piedad con tal empeño que edificaba y acusaba una completa conversión él era el primero en entrar en las distribuciones y el último en abandonar la capilla y el pedazo de muro que a su sitial correspondía en ella hubiera podido dar testimonio de su sed de penitencia mostrando la sangre que lo salpicaba y que se renovaba a diario cuando durante la distribución de la noche apagadas las luces los acólitos entonaban el miserere no hay manera de describir el horror sublime de tal hora el predicador tras un discurso que procuraba ser elocuente terminadas apenas las frases de exhortación a la penitencia con la voz apagada por la emoción iniciaba el doloroso salmo del rey profeta que con voz monótona cantaban los monacillos y haciendo cora los hoyosos de compunción de los ejercitantes se oía el chasquido de los azotes que con fervor descargaban ellos sobre sus carnes más o menos pecadoras el salmo duraba unos cinco minutos que para los flacos de celo que se esforzaban en atormentar de ver a sus espaldas eran tan largos como cinco siglos oh y como recordaba Felipe aquellas solemnes escenas en que presa el alma de una exaltación extraña murmuraba saciate ahora carne y en que con esfuerzo que subía de punto sus manos agitaban sin compasión el flagelo y éste al chocar contra el muro dejaba ahí pintas cárdenas e irregulares líneas salpicando la parte superior de la pared de innumerable puntos rojos no era él de esos pusilámines que hacen las cosas a medias convencido ya de que a Cristo solo se va por la inocencia o la penitencia escogía el segundo camino que en su concepto era solo que le restaba y atormentando al jumentillo palabra con que una esteta designaba su cuerpo purgaba así los desvaríos de su cerebro pletónico de sueños pasado el miserere y salidos todos los ejercicios de la capilla permanecía en ella largo rato sin atender a la campana que le llamaba a la cena y concluido el examen de conciencia última etapa del día aún se quedaba ahí frente al altar que mal aclaraba la temblorosa luz de una lámpara de aceite perpetuamente encendida ante el divino sacramento no quedaba sin recompensa por cierto devoción tan sincera felipe gustaba al pie del altar esa miel que los neófitos encuentran siempre en el primer periodo de su conversión miel tan deliciosa que paladeada una vez quita el gusto por las otras dulzuras de la vida el alma con absoluto abandono de sí misma reposa en los brazos de Dios con la tranquila confianza del niño que duerme en el maternal regazo y Dios le manda suavísimos consuelos vienen después hay horas y aún días y a veces años de aridez espiritual que atormenta a los que escalan ya las altas cimas de la perfección horas días y años en que el gusto por la oración desaparece en que Dios se esconde y el alma como la esposa de los cantares pregunta en vano por él y los escrúpulos y las inquietudes y los recelos cual siniestro enjambre de moscardones zumban el alrededor de la mente abatida y desolada más Felipe empezaba apenas a cruzar las floridas laderas del fervor y pareciéndose que su unión con Dios era íntima y absoluta anhelaba sólo que una sotana negra como el desencanto de lo creado y un claustro fuerte como la fe le velasen para siempre las pálidas perspectivas de un mundo odiado y miserable muy breves transcurrieron para él los nueve días y hecha al cabo de ellos confesión general se dispuso a recibir de manos del obispo la negra vestidura distintivo de los siervos de Dios no decayó un momento su ánimo cuando el viejo prelado cortando algunos de los castaños rizos que hornaban su juvenil cabeza murmuró palabras misteriosas y más tarde cuando concluida ya la ceremonia de la tonsura la afilada navaja del barbero dejó en su oxíput la huella de los esclavos de Cristo por fin ya era todo de Dios ya había roto por segunda vez del pacto hecho con Satanás ya podía como Magdalena escoger la mejor parte acurrucándose a los pies del maestro desde entonces su vida transcurrió en la capilla en la cátedra y en la biblioteca era ésta un inmenso salón situado en la planta alta del edificio con hachan ventanas que miraban al campo con pesadas estanterías de roble y desgarbados atriles colocados aquí y allí el pergamino mostraba cada paso su teza amarillenta bajo la cual se hallaba el latín de la decadencia y la edad media las extensas lucubraciones de los santos padres el elocuente el elocuente crisóstomo el profundo agustino el tierno bernardo el delicado ambrosio y los teólogos más modernos descoyendo en parte principal la suma del sol de aquino también había clásicos latinos y españoles del siglo de oro oh cuántas veces cómodamente instalado cerca de alguna de las grandes ventanas con el inforio abierto sobre los muslos y sobre el inforio los codos y el rostro entre las manos el bachiller seguía con vaga mirada el caprichoso giro de las nubes doradas el vuelo irregular de las palomas que habían hecho nido en el vecino campanario el zigzag de alguna golondrina precursora de la bandada que venía en pos de la tibia primavera o el tenue fulgurar del rayo de sol que atravesando la vidriera jugaba con el polvo secular de la biblioteca y acariciaba con beso anémico los dorsos enormes y quietos de sus libros momias de antiguas creencias y de muertos ideales sentía entonces su espíritu como en los días lejanos ya de la infancia el deseo de fundirse en el lampo reverberante en el acre perfume de los cedros que bordaban la alameda cercana en el aura vagarosa que agitaba débilmente de los floridos ramajes del rosal del patio contiguo sentía el anhelo vago pero inmenso de volar en medio de la radiosa serenidad de la tarde y escalar alturas desconocidas y llegar por fin allá donde las últimas capas atmosféricas dejan ver sin velos de nubes la excelsitud de los espacios y la potente fulguración de los astros cada día se rompía en su sentir uno de los ligeros lazos que como tenues hilos de la virgen ataban su espíritu a la tierra cada día suspiraba más por el aislamiento absoluto de lo creado y el ansia de perfección ahondaba en su alma de una manera prodigiosa le irritaban las mezquindades que hallaba en su ser y hubiera querido consumirlas aniquilarlas con el fuego abrasador de la caridad más el confesor le iba a la mano diciéndole no se ganó Zamora en una hora hijo mío ese deseo irritado de ser perfecto desde luego significa vanidad prevente de tu miseria que siempre tiende a caer y pide humildemente alas para levantarte una de las virtudes que más amaba el joven era la castidad en todos los libros piadosos que había a la mano se leía que era esta la virtud más grata a Dios que los castos en el día del juicio estarían a la diestra del cortero vestidos con blanquísimas túnicas y llevando palmas en las manos por ser sus predilectos que el evangelista en su cualidad de virgen había debido apoyar su cabeza en el seno del maestro que muchos mártires habían preferido los más cruentos suplicios a la pérdida de virtud tan amada y que la misma María había rehusado la maternidad divina si debía ser con mengua de su pureza y lo que al principio fue anhelo en el joven se convirtió pronto en una obsesión esquivaba aún la mirada de una mujer y cada vez que algún impetu natural conmovía su organismo acudía a las mortificaciones más terribles ya hundiendo en su cintura las aceradas púas del silicio ya fustigando sus carnes con gruesas disciplinas ya llevando la frugalidad hasta el exceso en general no había género de mortificación que no conociese si su curiosidad le llevaba a ver tal o cual cosa sencilla apenas advertía este movimiento tornaba los ojos a otra parte si su apetito hallaba sabroso alguno de los humildes manjares del colegio dejaba al punto el plato si le venía el deseo de conversar callaba como un muerto si el sueño pesaba sobre sus párpados en las horas calurosas de la siesta se bañaba el rostro con agua fría y proseguía con más ánimo el estudio la oración o la lectura piadosa tal mortificación perpetua hacía que su ánima se recogiera más y más en sí misma y que su sensibilidad se volviese más y más delicada y asustadiza qué inmenso sobresaltos le producía la voz de una mujer qué temores la menor forma que destacase en el vivo lienzo de su imaginación con las líneas armoniosas de una Eva rehusaba ir a paseo con los demás y cuando se veía obligado a salir a la calle bajaba temeroso los ojos y semejante a ciervo joven al menor roce de faldas temblaba y se estremecía en compensación de tan continuadas inquietudes hallaba cada día más sabrosas sus pláticas con Dios y a veces presas de emociones desconocidas se sentía vecino del éxtasis una noche sin embargo había experimentado cosas tales y tan extrañas que creyó morir como de costumbre se quedó en la capilla cuando todos salieron el sacristán apagó las luces que harían en el altar y salió a su vez entornando la gran puerta que rechinó lúgubemente al girar sobre sus ejes la capilla quedó a oscuras pues la débil lamparilla que harían de sagrario servía para aumentar el misterio de la nave en vez de disipar las espesas sombras Felipe se había arrodillado sobre la grada más alta del altar buscando la mayor aproximación posible a aquel depósito donde se hallaban todas sus delicias allí con los ojos cerrados los brazos en cruz sobre el pecho y la cabeza ligeramente inclinada se puso a meditar en la pasión haciendo desfilar por su mente las dolorosas escenas inmortalizadas en el evangelio a veces la versátil fantasía volaba hacia otra parte mas con poderosos y continuados esfuerzos él la volvía al camino deseado largo rato llevaba ya en la misma postura y entregado a la contemplación cuando un fluido frío empezó a recorrer sus miembros haciéndolos estremecer y un sudor abundoso cubrió su frente se había apoderado de su espíritu un terror espantoso ese terror pánico que paraliza el movimiento y casi los latidos del corazón quiso gritar y no pudo quiso levantarse y permaneció clavado al granito de la grada no se atrevió a abrir los ojos temeroso de morir como el pueblo hebreo ante los relámpagos del Sinaí y sin fuerzas para nada aguardó el prodigio entonces ocurrió una cosa excepcional ante él se levantó perfectamente determinada perfectamente distinta una figura pero no la del maestro no era la radiante epifanía de Cristo con su ampliatur nunca púrpura su corona de espinas su rostro nobilísimo ensangrentado y sus manos heridas por los clavos era una mujer una mujer muy hermosa rubia de aventada estatura de rostro virginal y delicadas y encantadoras formas de nubil que tendían sus curvas hasta abajo y peplo vaporoso y diáfano y extraña coincidencia aquella cara él la había visto en alguna parte donde la memoria se le dio al punto en el campo en la hacienda de su tío su compañera de infancia la hija del administrador Asunción porque surgía frente a él debía es claro cerrar los ojos ante la aparición maligna sin duda pero como si eran los del alma los que la veían y su terror se desvanecía lentamente daba lugar a una sensación tibia y suave que llevaba el calor a los miembros líquidos y aceleraba los latidos del corazón la hermosa figura extendió las manos las apoyó en la cabeza del bachilleri murmurando algo acercó lentamente muy lentamente sus labios entonces aquella conciencia inflexible exigente implacable protestó gritó alerta y Felipe exhalando un gemido de angustia se puso en pie y tendió enrededor los ojos azorados nada sacudió su cabeza y con movimiento de niño que buscan paro corrió hacia una virgen que con Jesús en los brazos se levantaba sobre un pilar de piedra al lado del altar se pegó a ella y exclamó madre mía socórreme no quiero no quiero ser malo por tu concepción inmaculada defiéndeme y le parecía que ante el mayor peligro mayor había de ser igualmente su resolución de pureza añadió con voz que era un sollozo te juro por tu divino hijo que está presente consérvame limpio o déjame morir morir repitió el eco de las amplias bovedas y en la cripta abierta a los pies del altar las vibraciones sonoras dijeron también morir pasados algunos momentos Felipe dejó la capilla y salió al patio sentía que se ahogaba la luna bañaba un ala del claustro largando sobre los pisos y los muros la sombra de los pilares cónicos en la gran frente del patio el chorro nítido saltaba cayendo con monótono ruido sobre el agua donde cabrillaba la luz reinaba en derredor un casto misterio una quietud que llenaba el alma de unción y la invitaba a elevarse a los cielos Felipe se apoyó en un pilar y fijando sus miradas en el azul inundado de plateadas olas murmuró tristemente no quiero vivir era que presentía la impotencia de la voluntad ante las grandes exigencias de la naturaleza que tras largo adormecimiento recobraba en él sus bríos y prefería la deserción a la lucha acaso microcosmos débil sentía aletear en su rededor todas las fuerzas de la creación y estremecerlo y adivinaba la derrota de su resistencia flaca quién sabe ello es que aquella alma exaltada sintió hasta entonces cuán altas y cuán ásperas eran las cimas que pretendía escalar y como ave cansada plegó las alas volaban los días sin que alterasen la monotonía de aquella vida más que la lucha sorda mantenida con las bajas tendencias las exaltaciones piadosas y los recelos del espíritu ahora atormentado por la duda ahora por el temor Felipe Padilla decía enflaquecía se debilitaba sin embargo su faz angulosa ahora si antes oval y sus manos largas cuya piel dejaba ver el tejido sutil y azulado de las venas se asemejaban a esos grandes ascetas que vemos en los lienzos de Rivera a la anemia se iba uniendo el reumatismo que había invadido la pierna derecha y que amenazaba a la izquierda la inmovilidad a que los estudios y la meditación le forzaban eran gran parte aumentar su mal y tan visibles se mostraban ya las huellas de este que el viejo labrador tuvo que decir al bachiller en una de sus visitas al colegio canijo hay que tomar las cosas con calma si no quieres ir a hacer compañía a tu madre que de Dios goce no se apure usted tío respondió el bachiller que cuando más pronto me muera menor será la cuenta que tenga que dar y menores los peligros a que me vea expuesto bonita gracia eso no es cristiano sabes si tu Dios te quiere para ornamento de su iglesia y edificación de sus fieles y si con rigores de penitencia exagerados te matas no defraudas acaso la intención divina acerca de ti yo diré a usted tío ni creo que mi penitencia sea exagerada ni mucho menos que desagradea a Dios y si él me quiere como usted dice para ornamento de su iglesia pobre ornamento sería yo por cierto le tocaría conservarme como conservó a muchos de sus siervos en medio de grandes penalidades comparadas con las cuales las mías resultan mezquinas y baladiz ay hijo de todos modos pienso que ahora más necesitas de aire puro y buena alimentación que de penitencia y así que acabes tu curso te llevarás y te vendrás al rancho ya verás que lindo está aquello las milpas crecen que es un contento y la carretilla verdea tan lozana y tupida que las vacas las miran de lejos con envidia en la presa hay más patos que tules y en los vallados las garzas morenas y blancas se cuentan por docenas y el monte ahí te diera hay venados que en una bendición tarde a tarde bajan al gagaje y se abrevan tan tranquilos como nadie los persigue yo he dicho a todos los peones cuidado con matarme una res que ha de venir el niño Felipe cansado del encierro y con ímpetu de retozar y no dejará ocios a la escopeta y aún no te he hablado de las lomas de la trinidad te digo que está todo aquello alfombrado de tempranillas color de pitajaya y de amapolas más rojas que esto y el viejo mostraba su paliácate vamos que te dan ganas de bendecir a Dios que hace cosas tan hermosas el mes que entra es la cosecha y ya verás cuántas codornices hayas en el barbecho el combate estará lúcido nada que apenas despunten las secas le vienes conmigo en ocho días con la vista del campo de estierras de ti y con la leche recién ordeñada te ponen más colorado que en un cardenal sonreía el bachiller ante aquella sugestiva pintura pero como vulgarmente se dice no le entraban las razones del tío y a pesar de su afición decidida a la bucólica deseaba quedarse a todas las vacaciones entre las cuatro paredes de la capilla o de la biblioteca pues temía que le distrajesen demasiado de su fervor las correrías campestres hubo sin embargo de acceder a la repetida solicitud del viejo que no daba tregua a la carga y sobre todo al mandato del médico del colegio que aprobó por completo el régimen curativo de aquel así que apenas llegado octubre una mañana recién llovida en que los campos olían a jarro nuevo de guadalajara tío y sobrino caballeros en buenos caballos emprendieron la marcha al rancho el uno alegre como unas pascuas y el otro un si es no cabizbajo y treceloso una vez llegado al casco de la hacienda multitud de peones llenó el portal para saludar al padrecito que por tal le tomaban ya anticipándose al obispo y se atropellaban este para besarle la mano aquel para ofrendarle rico queso de siete leches amasado en artesa limpicita por su mujer el otro para contarle que la vaca pinta que había corrido con el toro suizo acababa de parir un becerrito más gordo que un lechoncillo y más travieso que un duende Felipe atendía a todos con una sonrisa en los labios cuando de pronto notó que los rancheros abrían filas para dejar el paso libre al administrador que llevando a su hija de la mano se adelantaba a saludarle le saludaron ambos y la muchacha más roja que la clavelina le puso las manos una bola de rica mantequilla envuelta en hojas de maíz a tiempo que el administrador hombre cuarentón de fisionomía franca y expresiva decía niño esta letra ese regalo que ella misma preparó usted ha de dispensar yo le decía que no valía la pena pero se empeñó en traérselo pues dice que allá en la pandela no le han de probar tan buena y gorda la muchacha con los ojos bajos añadió estuve recogiendo todos los días desde hace una semana la mejor nata de la olla y creo que la mantequilla salió buena me acordé de que le gustaba mucho y dije pues manos a la obra que me lo ha de agradecer hablaba con naturalidad aunque un poco cortada y cómo había crecido si parecía mentira que el día de todos los santos cumpliese apenas dieciséis años no era ya aquella muchacha zancona y descuidada que atravesaba todo el santo día la casa y jinete embriosos potros ponía el jesús en la boca con sus audacias a los rancheros se había vuelto muy aseñoradita y muy mona se había estirado cuanto menos cuatro dedos sus formas se redondeaban graciosamente y la enagua del percal floreado sobre la que caía al bante delantal de lino dejaba ver el nacimiento de una pierna de una pierna torneada y firme y unos piecitos que aunque burdamente calzados hacían ostentación de su pequeñez y elegancia una blusita de cambray hornada de encajes completaba el sencillo tabío y sobre los hombros redondos y carnosos como lluvia de oro caía la lengua cabellera mostrando aún las nítidas gotas de agua del reciente baño como si quisiese completar estas observaciones que involuntariamente habían acudido a la mente del bachiller quien hallaba exacto el parecido de la joven con su fantasma don Cipriano el administrador dijo no la veo usted crecida ya no es la marí macho que usted conoció no no si viera que haciendo silla se me ha vuelto ella parre ella cose ella plancha y aún le sobra tiempo para cuidar de sus canarios y se son tres a cual más cantador la muchacha vuelta a ruborizarse con estas palabras sonreía mostrando la fresca sarta de sus dientes blancos y relucientes como el maíz y con el rabillo de los ceruelos rojos miraba al bachiller que no las tenía todas consigo y que hizo observar que la sesión bajo el portal se prolongaba demasiado y que podían subir al comedor donde todos estarían más cómodos así lo hicieron y acabada la comida de la que como de costumbre participaron don Cipriano y su hija que no perdía ocasión de atender al joven este se retiró a su cuarto se sentó en el viejo sillón de cuero que fue testigo de su sueño de adolescente y con la mirada perdida en el pedazo de campo que dejaba ver la amplia ventana del fondo se puso a pensar que había hecho mal en dejar su guarida y que apenas el reumatismo y la clorosis le dejasen un poco tornaría a aquel colegio de sus amores donde nadie interrumpía sus pláticas con Cristo no se realizaron del todo las previsiones de don Jerónimo el tío Felipe relativas a la salud de éste el reuma si bien le daba algún respiro no era tanto que le permitiese alejarse mucho de la casa para tomar sol y a veces ni aún podía el joven dejar su habitación desde la cual se contentaba con ver el campo y las lejanas montañas teniendo siempre sobre las rodillas un libro piadoso la imitación de Cristo las confesiones de San Agustín o la introducción a la vida devota de San Francisco de Asís obras que por suaves y floridas rampas conducen a las altísimas cumbres de la perfección jueves y domingos del vecino pueblo iba a la hacienda un vicario que decía misa y con el cual confesaba Felipe la anemia si cedía un poco y las mejillas del bachiller iban adquiriendo el color de la vida contra sus recelos y presunciones desconsoladoras no se entibiaba en su alma el fervor que le dictara tantos santos propósitos antes bien crecía y su amor a la pureza sobre todo se agrandaba en proporciones tales que nada bastaba amenguarlo o aniquilarlo no obstante aquella impresión que la rubia muchacha de su éxtasis le produjera mezcla inexplicable de contradictorios sentimientos no moría y su excesivo pudor daba nuevos rumbos al pensamiento cada vez que hacia Asunción iba y le impedía aún contar nada al confesor por miedo de que la narración avivase el anhelo no por eso éste variaba y encerrado en el ánfora inviolable de aquel corazón casto como el perfume en el frasco herméticamente cerrado pugnaba por dejar su cárcel y difundirse en el exterior por parte de la muchacha la conducta para un observador hubiera sido extraña si no lo era para don Jerónimo y don Cipriano sus solicitudes para con Felipe iban en auge y se presentaban a veces bajo formas tan delicadas que necesariamente movían la gratitud del bachiller mañana tras mañana a las siete en punto herían el oído de Felipe ya despierto discretísimos toquetados a la puerta y se escuchaba al propio tiempo la voz fresca y argentina de la moza que preguntaba ¿se puede? adelante respondía el joven y Asunción entraba llevando en las manos ancha bandeja donde humeaba una rica taza con so conozco del mejor rodeada de sabrosos mochetes doraditos y olorosos y junto a ella un gran vaso repleto de leche colocaba la bandeja sobre el velador y dándolos buenos días al joven iba a sentarse al viejo sillón de cuero e iniciaba un monólogo de colondrina vivo sencillo y pintoresco qué deseos tenía de que escampara poder ver ese cielo tan limpio de octubre que no parece sino que lo han fregado con estropajo cierto es que cuando se mete el sol en las tardes no hay volcanes que parece que van a incendiar el cielo pero en cambio aquella bola de fuego que se hunde se ve hermosísima son esas tardes muy majestuosas y se siente cierta tristeza agradable y dan ganas de suspirar en cambio las mañanas alegran el alma los borreguitos de la majada de Antón según le ha dicho él tiemblan de frío y por calentarse retozan pero los animalitos no son muy frioleros no es para tanto ella se levanta apenas clarea un poco y baja al corral para ver cómo ordeñan y ella misma ordeña a la uva su vaca negra predilecta que ya la conoce allí aparta la leche para el niño Felipe de la más gorda y después limpia las jaulas de los pájaros la canaria coquetona que la quiere mucho pía cuando ella se acerca y destapa su jaula y el senzote más pequeño la saluda ya con corjeos débiles y Felipe seguía con la imaginación aquellas escenas llenas de colorido y cuando terminaba su desayuno la muchacha dejaba el sillón tomaba la bandeja y salía diciéndole con una sonrisa y leves rubores en la frente hasta luego niño en el día se volvían a ver con mucha frecuencia cuando el machille reía en el corredor que era cuando se sentía mejor de sus achaques ella se sentaba no lejos a coser y de tarde en tarde alzaba los ojos y se quedaba viéndole con mirada húmeda profunda y tierna solía sorprender a Felipe esta mirada y se estremecía y buscaba refugio en la lectura fría que le hablaba de mortificación continua de negación absoluta de sí mismo de abandono completo de las cosas de la tierra pero el choque dejaba huella y su tranquilidad se iba y sus recelos aumentaban y el desaliento hacía de nuevo presa en su ánimo y cuando alcae la tarde Asunción le decía niño entrese que ya cae sereno y le ofrecía el mórbido brazo para que se apoyara desfallecía de tal suerte que a no sostenerlo la robusta joven caería al suelo se pone malo le preguntaba ella con interés y él respondía con voz opaca no es que estoy débil y como permanezco tanto tiempo inmóvil y ya en su cuarto cuando ella tras hacerle la cama salía daba rienda suelta a sus angustias y lloraba vamos era imposible seguir así imposible diría al vicario lo que pasaba y volvería a su colegio maldito corazón que se subleva a cada paso e iba a pesar de todas las filosofías en pos del amor terreno levantisca entraña incapaz de contenerse él la oprimía la marchitaría la petrificaría hasta que fuese una intrafía muerta para otra cosa que para buscar a Dios por desgracia el vicario se puso enfermo y dejó de ir a la hacienda y don Jerónimo cuando oyó la proposición del bachiller se encogió de hombros y le dijo lo que es yo no te dejo ir hasta que te alivies pero aquí no me he de aliviar menos en Pradela sigue tomando tus medicinas y aguarda fueron vanas las protestas Felipe esperó al vicario y se encomendó a todos los santos al día siguiente del breve diálogo don Jerónimo entró con Asunción que como de costumbre llevaba el desayuno al bachiller y cuando éste le dijo don Cipriano y yo nos vamos hoy al potrero de la cruz a ver los herraderos de cuyas yeguas si estuvieras capaz de ir con nosotros te divertirías pero enfermo no hay forma no te apures que ya te pasearemos hoy quédate leyendo y al cuidado de Asunción así me vayas a dar malas cuentas de él añadió volviéndose a la muchacha y sin esperar respuesta salió haciendo sonar los acicates en el pavimento por la amplia ventana del cuarto de Felipe entraban a raudales la luz del sol que empezaba a declinar y las auras perfumadas del campo que mitigaban los ardores de la siesta el panorama era encantador el milpal en y esto mostraba sus robustas y doradas panojas cuya cubierta quebradiza hacía crepitar el viento más allá a las faldas de unas lomas bajo la arboleda de Jericós unos arrieros sesteaban con sus recuas cantando a coros alados cantarcillos que los oídos del bachiller percibían claramente dices que me quieres mucho no me subas tan arriba que las hojas en el árbol no durarán toda la vida la vacada pasía en los agostaderos azotándose los flancos con el rabo y cerca del horizonte las montañas oscuras recortaban el azul pálido del cielo con sus crestas irregulares Felipe que tenía sobre las rodillas una entrega de una publicación intitulada historia de la iglesia desfloraba desfloraba lentamente con aguda y filosa plegadera de acero sus páginas y miraba de vez en cuando el panorama del valle embebecido en sus ordinarios pensamientos desfloraba desfloraba todas las hojas del cuaderno lo abrió al azar y se encontró con el principio de un capítulo denominado Orígenes el cual refería la historia de aquel padre de la iglesia que se hizo celebre por haber sacrificado su virilidad en aras de su pureza profesando la peregrina teoría de que la castidad sin este sacrificio era imposible Felipe leyó todo el capítulo y se quedó más pensativo aún con el cuaderno sobre las rodillas y la aguda plegadera en la diestra a la sazón entró al cuarto asunción preguntando ¿cómo has ejido? Felipe con un ligero estremecimiento contestó lo mismo o peor esta pierna y señalaba la enferma me duele mucho apenas puedo moverla ¿le doy la medicina? no déjelo a la noche me curaré la muchacha se puso a cepillar la ropa del joven que estaba sobre la cama pues este no había salido aquel día de la habitación y con pereza de vestirse se limitó a echar sobre sus piernas un grueso poncho de pelo terminada su tarea asunción salió y volvió a poco con sus útiles de costura tomó una silla y fue a sentarse al lado de Felipe poniéndose a trabajar pero de pronto dejó el lienzo sobre sus faldas hincó la aguja en la última puntada y jugando maquinalmente con el dedal y clavando sus miradas llenas de ternura en el joven le dijo niño ¿por qué se ordena usted? ante pregunta tan rara Felipe padineció pero reponiéndose luego respondió ¿qué quiere usted? yo no sirvo para otra cosa Dios me llama por ese camino es mi vocación poco entiendo yo de eso niño pero me parece que usted ha nacido para todo yo le he visto montar un potro de segunda silla con mucho valor yo le he visto matar una garza al vuelo y guiar por gusto una yunta abriendo un surco más derecho que esto y le mostraba su índice de cordete y sonrosado entonces usted no se fijaba en mí como yo era un marimacho insufrible que según dice mi padre sólo me entretenía en dar guerra usted sirve para todo es claro y yo he oído decir al vicario que por cualquier parte se va a Roma es decir que hay muchos caminos para el cielo y que el casado que cumple bien con sus deberes sube derechito a la gloria usted es bueno y ayudando a don Jerónimo podía ser muy útil aquí entre nosotros sin ofender a Dios antes haciendo bien a estas pobres gentes tan rudas enseñándolas a vivir honradamente y socorriendo sus miserias vamos niño no se ordene usted Felipe oía el discurso con signo de desaprobación leve indicio de la tempestad que despertaba en su cerebro dice bien cochicheábale una voz allá adentro ¿por qué desertar de una vida donde tus energías pueden significar mucho en bien de tus semejantes? ¿no eres acaso una fuerza encaminada como todas las creadas a lograr un fin universal? ¿por qué intentas pues defraudar a la naturaleza que aguarda tu grano de arena? ¿qué vas a hacer en un convento? ¿qué hallarás ahí? paz respondía mentalmente Felipe y la voz íntima añadía mentira no la hallarás la paz es el precio de la lucha y tú esquivas la lucha la paz es la recompensa de haber cumplido y tu deber es permanecer en la lisa naciste para trabajar y amar en el universo todo trabaja y ama desde la abeja que labra el panal después de besar a la rosa hasta el planeta que tendiendo eternamente acercarse al centro de su sistema se perfecciona a través de los siglos la atracción es el espacio es el amor de astro a astro y en la tierra el amor es la atracción necesaria que mantiene unidos a los seres hay de ti si pretendes escapar a esa ley soberana ser el rebelde cuando todo se doblega el soldado que sea parte de la pelea cuando todos combaten y mueren o triunfa asunción asunción había callado esperando una respuesta y filipe sacudiendo lentamente la cabeza intentaba en vano poner una idea a aquel enjambre caótico de ideas que revoloteaban en su mente y agitaban sus nervios y movían su corazón el sol coronaba a la sazón como una diadema de fuego la cúspide de un monte la brisa llegaba llena de perfumes rudos a la ventana y ante la pompa de la naturaleza y con los perfumes vigorosos de la llanada felipe se sentía ebrio de juventud ebrio de vida la solemne belleza del campo había subyugado también a la muchacha que inconscientemente se puso en pie y rodeó con su redondo brazo el cuello del bachiller él quiso levantarse y no pudo quiso decir algo y se anudó la voz en su garganta ella se le acercaba más y más y hubieran podido oírse los latidos de ambos corazones agitados la muchacha había perdido su natural timidez además no pensaba en aquellos momentos en algo que no fuese él porque le amaba sí le amaba sin sospecharlo hacía mucho tiempo y por otra parte la esplendidez de la tarde las brisas olorosas la aproximación a su sueño y el silencio de la estancia la volvían insensata así es que acariciando con su mano mal cuidada de campesina la cabeza de Felipe y comiéndoselo con los ojos le dijo bajito muy bajito no te ordenes no te ordenes te quiero Felipe había tenido un momento para reflexionar se veía al borde del abismo y todos sus tremendos temores místicos se levantaban ahogando los contrarios pensamientos hizo un supremo esfuerzo y clavando con angustia sus ojos en los azules de asunción vete le dijo vete por piedad lo que pides es imposible vete por la salvación de mi alma ella no le atendió no le oyó casi estaba loca loca de deseos de amor de ternura te quiero repitió te quiero no te ordenes y atrajo con fuerza a su pecho ardoroso aquella cabeza rebelde y la cubrió de besos cálidos rápidos indefinibles Felipe se sintió perdido paseó la vista extraviada alrededor y quiso gritar socorro había caído de sus rodillas con sus ropas el cuaderno que leía y la palabra orígenes título del capítulo consabido se ofreció un punto a su mirada una idea tremenda surgió entonces en su mente era la única tabla salvadora Asunción estrechaba más el amoroso lazo y dejaba su alma en sus besos el bachiller afirmó con el puño crispado la plegadera y la agitó durante algunos momentos exhalando un gemido Asunción vio correr a torrentes la sangre lanzó un grito y aflojando los brazos dio un salto hacia atrás quedando en pie a dos pasos del herido con los ojos inmensamente abiertos y fijos en aquel rostro que contraído por el dolor mostraba sin embargo una sonrisa de triunfo allá lejos en un piélago de oro se extinguía blancamente la tarde Fin en un Gracias por ver el video.